¿Sí escuchas, camarón? ¿Escuchas? Sí Ya nos toca No Ya nos toca Sí, ya nos toca Calcacha No lo vamos a lograr ¿Cómo que no lo vamos a lograr, camarón? No Sí lo vamos a lograr No, Calcacha Nos lo merecemos todo, camarón Calcacha No creo que lo vamos a lograr Respira, camarón, respira Gracias, Calcacha Ya me siento mejor Muy bien, camarón Sí Y recuerda Todos somos Laos Los Reductos Everybody, everybody Arriba los payasos Arriba los payasos Arriba los payasos Arriba los payasos Todos somos clans Todos somos clans Todos somos clans Todos somos clans Mi perro es un clown Tu abuelo es un clown Mi abuela es un clown Tu novio es un clown Mi novia es un clown Todos somos clowns Es verdad Soy lo mejor Sales a la calle Y pidas tu nariz Prometes un error Ay que tonto fui Y no te das cuenta Que solo fue un error Que quizás fue lo mejor Y que todos a tu alrededor Son unos payasos Son unos payasos Son unos payasos Arriba los payasos Arriba los payasos Arriba los payasos Lindos, guapos, buenos mozos Bien bonitos, bien hermosos Buenos carnales, los payasos Los mejores son lo máximo Los payasitos Todos somos clowns 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 ¡Todos somos Clowns! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!